Amigas y amigos, continuamos y ahora conectamos con un amigo de esta casa, Adolfo Salgueiro, él es analista político, está conectado con nosotros por la vía digital. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo para entender quizás desde la perspectiva de análisis político internacional, lo que involucra esta situación de tensión en la que pareciera Nicolás Maduro estar empeñado en reiterar a medida que existe la cuenta regresiva para que Gustavo Petro llegue al poder tomando posesión de la presidencia de ese país, sigue como que abonando el terreno para generar una matriz de opinión de que vienen ataques terroristas en su contra por parte de Iván Duque, ¿qué se genera, qué se desprende a partir de esto? Bienvenido, buenas noches. Hola José Fernanete, gracias por invitarme. Mira, tú le estás anunciando a la audiencia que mi intervención va a ser para ayudar a entender. Para eso, creo que a lo mejor te voy a desilusionar, porque yo tampoco entiendo nada. Bueno, ilústrenos un poco entonces, profesor. Bueno, dicho eso, diría, a mí todo me parece una cuestión armada a los efectos de la política interna venezolana. Imagínate tú, tener una pelea o anunciar una pelea o inconvenientes o tensiones con un gobierno que estuvo cuatro años echando mucha broma al de Nicolás Maduro y que termina dentro de una semana, obviamente no tiene ninguna razón ni ninguna explicación dentro del marco de las relaciones internacionales, salvo para decir, hasta el último momento el gobierno de Duque nos estuvo tratando de agredir, etcétera, etcétera. Yo pienso que lo que está de por medio acá es la situación personal o del régimen o de Maduro con relación a los grupos irregulares colombianos que él está protegiendo dentro del territorio venezolano. La disidencia de la FARC, el ELN, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir del 7 de agosto estos mismos señores que pertenecen a la guerrilla y que eventualmente pudieran tener alguna convivencia con Petro no la van a tener porque Petro va a ser presidente de Colombia, presidente constitucional, teniendo que atenerse a la constitución, al derecho y todo eso y por más que él tenga un pasado, digamos, dudoso, tener a esa gente ya sea en Venezuela o en Colombia es un problema para él, sería mejor no tenerlo. Entonces, ante esa situación y ante la eventual buena relación que pueden tener Petro y Maduro, yo creo que Maduro ahora no sabrá qué hacer con esa gente que tiene adentro de la casa y por ahí debe estar queriendo dirigir los tiros. Otra cosa no se me ocurre, excepto lo que te dije al principio, que no puedo entender por qué hay una cosa de esa naturaleza. Sí, y tomando en cuenta, profesor, sobre anuncios que ha realizado durante los últimos días, que ha derribado cuatro aeronaves, que han desarticulado en la zona fronteriza entre Apure y Colombia explosivos, que estaban en posesión del narcotráfico y que somete esto quizás a que la población dude de que estaría en vinculación directa con Iván Duque. Esto trata de perturbar, sin duda, lo que resta de este tipo de la presidencia actual y abonar el terreno para el cambio de timón, porque sin duda que se escuchan vientos totalmente distintos, se siente en otros aires, pareciera, provenientes de Colombia ante el ascenso en agosto, ¿no? Sí, ahora fíjate tú, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar o va a pasar con eso, ¿quiénes son los que están manejando las trochas y los lugares para que los venezolanos salgan por las vías verdes de Venezuela? Son esta misma gente las que están manejando eso. Ahora, a partir del 7 de agosto o por los días posteriores, cuando se restablezcan las relaciones, cuando haya un mayor grado de armonía entre el gobierno de Petro y el gobierno de Maduro, esta gente se queda sin ese trabajo, sin ese tamburo, porque no va a ser necesario acudir a las vías verdes para pasar a Colombia. Además, no será ya Colombia el destino más interesante para llegar para quienes quieren salir. De manera que esa gente debe tener ahora, debe estar pensando, bueno, la semana que viene se me acaba el cambur. Entonces, eso es una dificultad para Maduro, porque gente que se le acaba el cambur, indudablemente va a tener que estar buscando alguna otra línea de negocio que hacer. Y con relación a los aviones que han sido neutralizados, como se dice en la jerga militar, hay diversas versiones, porque una es la versión venezolana y la otra, que yo he leído por ahí, es la versión colombiana, que dice que en los registros de sus radares no hay tales derribamientos. No sé cuál creer. En este momento, yo diría que me resulta más creíble la versión colombiana, no porque sea colombiana, sino porque proviene de un país donde impera el Estado de Derecho y la división de poderes, etcétera. En fin. Profesor, pero es que coincido perfectamente con usted, tomando en cuenta en que incluso no colocamos en duda la versión del gobierno colombiano, pero sí, por lo menos, desde esta tribuna, siendo responsable a este servidor, se trata de una fachada, algo de distracción, sin duda, para llamar la atención, generar una matriz de opinión de situaciones que perturban también en nuestra propia nación, como las carencias y todo este tipo de cosas, y abonar el terreno para cosas tan sorprendentes como una de ellas. Petro ha sugerido para que las conversaciones de paz nuevamente se ejecuten en La Habana. Esto, ¿qué nos indica? ¿Le recuerda a usted algo del pasado, profesor? Mira, esto ya nos lleva a otro tema, que es el tema de qué se puede esperar de la nueva administración colombiana. Yo, si te parece, puedo... Por favor. Algún comentario. Sí. Mira, yo pienso que a partir de, no a partir ya, en estos días previos a la toma de posesión con las designaciones que ha hecho Petro y tal, ha demostrado que por lo menos en esta fase quiere tomar una posición moderada. No sería el primero en haber hecho una cosa así. Acuérdate de Pepe Mujica, que era guerrillero de lo de la pesada y fue un gobernante perfectamente democrático dentro de todo el marco constitucional uruguayo. Acuérdate de Ollanta Humala, que parecía que era el coco militar y resultó ser un gobernante democrático. En fin, pudiera ser Alan García, que al principio había sido un desastre por toda la izquierda y en el segundo gobierno fue prácticamente liberal. pudiera ser que este señor, viendo los toros, ya no desde la barrera, sino desde adentro de la arena donde la cosa, donde se bate el cobre, haya podido pensar que es mejor ser moderado. Ahora, veo también que dentro de esa posible moderación que él aparentemente habría tomado a través de las designaciones que ha hecho, ha producido descontentos dentro de su propia alianza del pueblo patriótico. Y a lo mejor eso le dificulta. Sin embargo, si vamos a verlo en términos de números, el pueblo patriótico no es más del 25-30%. Es cierto, fue suficiente para ganar con las alianzas que tuvo en la segunda vuelta. Tiene un predominio en el parlamento, pero lo tiene gracias a unas alianzas. De manera que él tendrá que elegir entre algunas tensiones internas dentro del pueblo patriótico o que el Congreso lo deje gobernar, porque en Colombia las instituciones son bastante fuertes todavía y la democracia, para bien o para mal, está bien enraizada. Sí, tiene mucho que negociar, Gustavo Petro, quizás puertas adentro al momento de que comience su gestión. Profesor, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes para continuar con esta conexión. Estamos por la vía digital con Adolfo Salgueiro, él es analista político internacionalista. Ya volvemos. Adolfo Salgueiro, él es analista político internacionalista. 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 Gracias por ver el video.